y bueno ya estamos en un nuevo vídeo para el canal y en esta por gran información la que te vas a llevar acaban de llegar nuevos eventos para nuestra región vamos a ver pues de qué estamos hablando la recarga finaliza el día 12 de mayo ok la salida por la recarga mínima pues ok y por 500 diamantes esta mochila que está bastante interesante pues con animación nos indican aquí el efecto y está bastante curioso pues que te digo no está gordito y me sirve está curioso vean nada más pues va bien no nivel 1 el gatito bueno el tigre pues tienes aquí la información pues vamos a ver cómo se ve no tiene agarre y está bastante curioso nivel 2 tenemos aquí ya pues otro diseño que está curioso también pues se la rifaron con esa mochila me agrada pues 500 diamantes una recarga finaliza el día 12 de mayo ahí está pues increíble pero pues vamos a ver si podemos conseguir algo con 500 diamantes del evento de recarga y también agregar que cuando estaba grabando el vídeo pues en la región de eeuu tiene un error el evento es solamente que esperar vamos a ver las recompensas los trajes regresó ok este y también el traje daño carmesis me gusta la gorrita pues lo demás que te digo no me sorprende la gran reciclada el relleno y la gran estafa compañero en este caso giros pues de 100 diamantes muy elevado 20 diamantes un giro este evento hermano pues no te lo recomiendo pero igual forma esta es la información vamos a darle un giro de 5 que rápido se gastan los diamantes 100 diamantes por un giro increíble y es algo que no te asegura el premio con pocos diamantes para qué queremos estas cosas dime tú pues cualquier cosa no tenemos esto ok si me sale algo sería suerte porque vaya bastante complicado ya tengo 200 diamantes increíble el evento de la gran estafa claro en esta cuenta pues no recargo constantemente o sí pero tuve suerte tuve suerte en esta cuenta no sé si esto también pues te funciona así la verdad de igual forma pues si tengo el traje o no es complicado es complicado puede ser con mil diamantes puede ser con 2000 diamantes 2500 pero es muy complicado tenga en cuenta la información no sé si vas a gastar diamantes en este evento pero bueno en este caso a mí me salió con 400 diamantes pero es suerte no me salió pues los trajes principales que serían pues obviamente esto es más vamos a verlo pues el traje shinobi de fuego una gran reciclada parece un pastel y pues combinado con assassin creed y también la casa de papel y lo demás relleno relleno lo curioso de esto y que llama la atención es que no vas a necesitar puños a la hora de tener esta parte superior ese punto pues está interesante pero también la pariglú que sería esto pero es complicado conseguir estas cosas familia 2000 diamantes 2500 diamantes puede ser menos en mi caso fue menos pero vaya pues tuve suerte ahí y no me salió ese traje salió otro traje que vamos a ver a continuación que sería el daño carmesis un traje bastante importante muy bonito realmente por la gorrita que me gusta y también el cubrebocas no para diversas combinaciones vamos a abrir esto perfecto pues que te digo vamos a ver vamos a equiparnos la gorra la parte del cubrebocas también está bastante increíble y lo demás puede ser de este modo no que piensan ustedes al respecto va a gastar diamantes dentro de este evento o simplemente dejémoslo y esto se parece a los zapatitos angelicales de mi vídeo anterior reciclado compañero pero te recomiendo también ver ese vídeo si no sabes de qué estamos hablando y tenemos los pantaloncitos de igual forma déjame saber en la caja de comentarios qué piensas tú al respecto no estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao